4G me dicen el 4G con mis nombres y apellidos son mis claves que yo tengo que conocen mis amigos en el negocio que tengo yo siempre soy prefabido y aunque salí de mi tierra yo siempre voy de seguido los problemas que yo tuve ya pasaron en olvido yo siempre estoy en alerta por lo que está en el camino soy alegre y parrandero tragado a carta a cabal con mi pistola plateada tampoco soy criminal pero el que busca me encuentra nadie me va a calabrar un saludo pa' mi hermano 4G 4G 5G 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 aunque yo soy de Chihuahua yo me paso por Sonora tengo a mi frente bien puesta y despuesta toda hora porque yo tengo mi clica en mi linda en mi linda nabocoba me dicen el 4G por mis nombres y apellidos son mis claves que yo tengo De conocer mis amigos, en el negocio que tengo Yo siempre soy precavido Nos quedamos con mucho gusto comenceando el corridazo por ahí Después continuando Gracias